¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No hay, no se pasa a ver! ¡No me rompa hasta que no lo salga pod! ¡Ven a ser! ¡Felizaje! ¡Wait! ¡ loads que meten! ¡Ven a ser! pero mételo el muñon que es cual es la bolsa es lo que usted va es lo que usted va va al 50 cuando que va el patrón mío ya se abrió venga acá ¿qué fue eso? cuando que va el patrón coño porque sea bruto doctor ya 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 ahí es padeo que va ahí es padeo ahí es padeo ahí es padeo pareda sáquemelo a todito a todito señores esto es algo fuera de serio como siempre como siempre todo el tiempo mucha presencia con mucha presión 34-34 va a tirar la vega ahora con el día en la boca vamos allá vamos allá vamos allá confío en el mío confío en el mío doctor tiene 2.000 si gana esta pata 2.000 2.000 tiene si gana esta pata no a no 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 Vamos, me gusta por delante al 8. Por delante al 8, ¿verdad? Bueno, 34-34, y con dos faltas, gana la Vega. Disciplina, doctor, disciplina. Perfecto, perfecto, perfecto. Dos faltas, dos faltas, si no le da, gana la Vega ahí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sigamos vivos, señores, sigamos vivos. El público ha encendido, el Perú ha encendido, sigamos vivos. Sigamos vivos, señores. Esto es algo fuera de serie. Aquí veo a la Zarago, ahí. Campeón de la liguita, nosotros. ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! Tiene 500 más, tiene 2.500 con la pata. ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! ¡Vámonos, doctor! Pegando estos cuartos como un loco. 34 y 34 señores, la capital versus la vega partida que gane esta mano, campeón vamos allá vamos allá no sabe que esta jugando con un cirujano very good, very good very good doctor very good señores, público ya usted sabe como que esta este público todo el mundo con mucha atención una serie fuera de lo normal señores veanlo a que veanlo a que una serie 34 a 34 señores manos contadas minutos contados a 35 manos mucha presión con el público jugadores y todo el mundo señor mucho dinero jugado mucha pasta mucha pasta jugando vámonos criminal vámonos criminal coño déjalo 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 ay si le metieras a tu esquíca señores aquí llegamos al doctor le va a tirar un fundazo a la bola de cobrar vamos pues manos 34 a 34 si ese 10 fue el cabo se acabó el juego oh my god señores así se me la sacó me la sacó la casa patrón fría doctor tú en 2.500 suya si gana esa mano tú abierto tú abierto 2.500 doctor pues zapata 2.500 doctor pues zapata vamos a eso vamos a eso ahí mismo pasó ahí vamos a eso perfecto bien jugado bien jugado y hecha disciplina doctor saca la cabecita 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 y y oh my god sí Agalló Ahí cobrado Yo voy a ganar Estoy fallando Vamos Ahí César, permiso Por poco no ganan la serie esa gente Es increíble, Agalló Por poco perdemos esta mano Sí Sigue la presión, señores Sigue la presión 34-34 Tira la capital Es la oportunidad Falta una mano para cualquiera ser campeón Ok, ok Pero yo vi que Frankie ganó esa misma ahorita Esa se parece a la que Frankie ganó ahorita La que Frankie ganó ahorita Está tirando el doctor, señores De la capital Tremenda cabeza, doctor Tremenda cabeza Bien jugado Bien jugado Bien jugado Tremenda cabeza Sigue la presión Sigue la presión Sigue la presión Señores Sigue la presión Juan J geography Sigue la presión Sigue la presión La presión Señores, está tirando la vega 34 a 34 Mucha presión Abre Villar ¡Abre Villar! ¡Abre Villar! ¡Ay Dios mío! Señores, la presión, la presión La presión Oye, aguántame esa gente, aguántame esa gente Doctor, tómese su tiempo, por favor Tómese su tiempo, por favor Tranquilo, patrón Tómese su tiempo, por favor Por favor, tómese su tiempo Doctor, doctor, la canta o yo, la canta Cante su bola ¡Vámonos, señores! Queda capital ¡Vámonos, señores! Queda capital ¡CAPITAL! 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 Campeón coño el doctor El más valioso El más valioso El campeón guapa Vámonos patrón fría Ay mi madre El señor Es el señor doctor Este es el cirujano de aquí Dos criminales los dos Vámonos allá Body Patrón body La muleta Vamos allá mi patrón Vamos allá mi patrón Música y bebida Música y bebida Música y bebida Capital campeón otra vez Con nosotros no Con nosotros no Capital Va con chave a la cabeza Vamos a eso El mío Vamos un paso sin Vamos a eso Vamos a eso Vamos a eso Vámonos 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 Basta ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vamos a truque! Truque, truque, truque! ¡Truque, truque, truque! ¡Déjonos! ¡Truque, truque, truque! Crucho, crucho Crucho, crucho ¡Me lo meditan! Mis dos pupilos, mis dos pupilos ahí, los tengo ahí, los dos pupilos míos ahí Estaban flojos los dos pupilos míos hoy, pero son míos ¡Vamos allá! ¡Vamos a esto! ¡Con nosotros no! ¡Con nosotros no! ¡Y menos en la casa! 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 ¡Vamos allá! ¡Sigamos a Crucho! ¡Sigamos a Crucho! ¡Vale, jave! ¡Trucho, trucho, trucho! ¡Sigamos a Crucho! El campeón ahí, el campeón Perreando, el campeón Campeón perreando Rufi Mi patrón aquí Sufre mucho la presión Ganamos, ganamos, ganamos El campeón Eso Vámonos José La Chota Campeones Ay, mi madre Aquí tengo el patrón Liste ¿Qué dice usted, señor Liste? Bueno, que Por mi, por mi Esto es el de las dosis Jamás si me pagan los cuartos Yo juego en trabajo Tengo que estar pagando mi cuartos Para que estupeganse los apoyos Manos clavos Jamás si me pagan Bueno, esas son las palabras del señor Liste ¿Qué es lo que está en el miedo? Ya viene para acá Yo voy para la capital Adóiteme para acá Que soy de fría Aquí todo me ganó la creta Vamos a escuchar La gente con la que está en la televisión Ya, ahora Porque en la hora de entrega Déjame ver Bueno, señores Se acabó la transmisión, señores Vamos a ir chipeo Ahora, mire el patrón mayor Que vino Apoyarnos desde el este Desde el este El patrón mayor Ese de nosotros personal Ya usted sabe Bueno Claro, claro Señores, ya Cierta transmisión pasó aquí Nosotros vamos a beber ahora Y a celebrar ¿Ok? ¡Gracias!